Hola, hola mis amigas y amigos, soy el Dr. Alex y ahora traigo un nuevo video de preguntas y respuestas donde le contestamos a ustedes, nuestros suscriptores. Adelante. Hoy traemos una serie de preguntas que están muy interesantes, no las hemos englobado en una categoría especial, pero sí me parece que son preguntas muy válidas y que van a identificar a muchos de ustedes nuevamente. La última es muy interesante, así que los invito a quedarse hasta el final del video para que puedan escuchar mi opinión sobre esta situación. Entremos en materia. La primera pregunta dice así. ¿Cuánto tiempo dura una prótesis fija, doctor? Esta es una pregunta válida, muy interesante, pero además muy difícil de responder. ¿Por qué? Yo lo sé, tú dime. Porque no podemos establecer límites temporales concretos para un tratamiento odontológico y es que hay muchas variables que entran en juego. Podemos tener ideas generales o parámetros en los cuales nos podemos basar, pero tomen en cuenta una serie de situaciones. La más importante quizás es la higiene del paciente, ¿verdad? Que tan bien ese paciente se cuida, que tan responsable y que tan hábil es en sus hábitos de higiene bucal diarios. Porque no es lo mismo, ni siquiera parecido un paciente que tenga una excelente higiene bucal con un paciente que tenga una higiene bucal muy deficiente. Obviamente los tratamientos odontológicos en uno y el otro van a tener pronósticos y tiempos de vida útiles completamente diferentes. Y eso es algo que, como ustedes comprenderán, está hasta cierto punto fuera de las manos del odontólogo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros factores que se deben considerar. Otro es, por ejemplo, los hábitos no solo de higiene, sino que los hábitos de masticación, los hábitos que llamamos funcionales y también los hábitos parafuncionales que muchos pacientes tienen. Por ejemplo, hay pacientes que tienen el hábito de morder hielo, comerse las uñas, morder lapiceros, ocupar sus dientes para cosas para las que no están diseñados o realizados. Usted no aprende, ¿verdad? Entonces, continuamente están exponiendo sus dientes a fracturas, a lesiones, a traumatismos. Esto obviamente afecta, imagínense, si puede dañar los dientes naturales, también puede afectar los procedimientos odontológicos, ¿verdad? Entonces, otro factor que tenemos que considerar, por supuesto que también está la calidad del tratamiento, ¿verdad? Qué tan bien realizado fue ese tratamiento, con qué estándares fue trabajado, con qué estándares fue colocado y finalizado. Eso sí, eso ya depende directamente de la responsabilidad de nosotros como profesionales de la odontología y es nuestro deber hacer nuestro mejor esfuerzo para que ese trabajo tenga parámetros de excelencia, ¿verdad? Perfección tal vez no, porque no podemos ser perfectos aunque lo querramos, pero sí que sean estándares de excelencia. Entonces, ahí, solo ahí, imagínense, hemos en un ratito mencionado tres factores, dos que están muy relacionados directamente con responsabilidad del paciente y otro que está relacionado con responsabilidad del profesional. A esto sumémosle factores que son aleatorios. Por ejemplo, el paciente puede tener un accidente, puede, Dios no lo quiera, desarrollar una enfermedad, una patología, una condición como diabetes u otras complicaciones que van a tener afecciones en su sistema y si se combinan con otras de las que hemos mencionado, van a ir reduciendo, pues, la vida útil probable de un procedimiento odontológico. Entonces, como pueden ver, hay muchos factores y sería irresponsable de nuestra parte como profesionales decir, esto va a durar tanto. ¡Tengo miedo! Habiendo dicho lo anterior, si bien es cierto que hay ciertos consensos, casi que actualmente un tratamiento odontológico con un paciente que habitualmente se cuide bastante bien y sea, pues, responsable, cuando estamos hablando, pues, generalmente arriba de unos siete años de duración, ya debemos considerarlo un procedimiento exitoso. Ya no le podemos realmente exigir que si algo pasó en ese momento, pues, ese trabajo estuvo mal realizado, ni mucho menos. También es cierto que hay tratamientos que duran muchísimo más tiempo, pero esto ya es como viene lo que decía al principio. Todos los demás factores se van confluyendo para que el tratamiento tenga una longevidad y un éxito por mucho más tiempo, ¿verdad? Los controles periódicos con el odontólogo también son muy importantes porque algunas veces hay pequeños detalles que se pueden solventar en un control de rutina y que si el paciente no acude a su cita, esa cosa se pasa por alto y se va complicando hasta que probablemente, pues, incluso el tratamiento llegue a un punto de fracaso. Entonces, esta es a mi criterio la respuesta más sincera, la respuesta a mi juicio más ética que te puedo dar a tu pregunta y, como puedes ver, entonces, no podemos decir un tiempo en específico. Sí, tiene que ser un tratamiento longevo, tiene que durar bastante, tiene que ser bien realizado, pero también va a influir mucho de tu colaboración. Muy bien, muy bien, por aquí tenemos una segunda pregunta. Veamos qué nos dice. Hola, Doc, me pusieron incrustación, pero me duele mucho la muela. ¿Es esto normal? A ver, a ver, vamos a ver. La respuesta corta sería no. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. No es normal, ¿verdad? No debería haber, si todo fue bien planificado y bien ejecutado, no debería haber un dolor fuerte, al menos, ¿verdad? Después de colocada la incrustación. Ahora, hay una cosa muy cierta. El dolor es un tema bien subjetivo y eso es lo difícil, porque es bien difícil medirlo, ¿verdad? A veces cuando alguien dice, me duele mucho, es bien difícil tipificar ese nivel de dolor. Sin embargo, nos vamos a basar en que es un dolor que realmente incomoda, que no me deja realizar mi función adecuadamente y que me está afectando mi calidad de vida, ¿verdad? Vamos a interpretarlo como algo así. ¿Qué podría estar sucediendo? Pues hay una serie de factores. Primero, no sabemos si la pieza tenía endodoncia, había sido tratada con endodoncia o es una pieza vital. Por ahí tendríamos que empezar y valorar cuál de las dos situaciones puede ser. Si es una pieza vital, podría haber una irritación en pulpa, ¿verdad? Algo que pasó al momento del cementado o podría ser un puntito alto en la incrustación que al morder me esté molestando. Entonces, como pueden ver, hay un montón de factores que pueden influir. Ahora, el dolor no es normal. Hay que consultar, hay que hacer una visita de seguimiento con su profesional, evaluar el caso, ver qué puede estar pasando y tratar de buscarle la solución. Porque la idea justamente de estos tratamientos, ¿verdad? Es que rehabiliten la función y pues en la medida de lo posible la estética. No los hacemos para que nos dejen sin función. Eso no tendría sentido. También es cierto que algunas veces en algunos pacientes puede haber un pequeño periodo de adaptación. Esto no es muy normal, pero sí se ve. Se ve en el día a día entre tantas personas, ¿verdad? Algunas pueden experimentar una pequeña sensibilidad dental pasajera. Algunos tienen que adaptarse un poquito porque hay pacientes que son muy sensibles a pequeños cambios, pero son los casos excepcionales, ¿verdad? Lo habitual, lo común es que una vez colocada la incrustación, una vez que el profesional hace la revisión de la oclusión, es decir, cómo el paciente muerde y todo estuvo bien planificado y ejecutado, el paciente debería poder recuperar su función en un muy corto plazo, si no es que de inmediato y utilizar pues su restauración para poder hacer su masticación y todas las funciones normales de una cavidad bucal. Así que mi invitación es a que consultes con tu profesional y vean qué puede estar sucediendo. Pero no, no debería haber un dolor así fuerte. Muy bien, vamos con una más. Este más bien es un comentario que una pregunta, pero me parece muy interesante y quiero darle mi punto de vista y mi criterio. Vamos a ver, dice así. Yo recuerdo que de niña me sacaron un diente y me dolió mucho. Desde ahí agarré miedo al dentista. Pues este es el caso de la mundialmente conocida, pues, odontofobia. ¡Tengo miedo! La verdad, un paciente que tuvo un trauma en la infancia y desarrolló justamente eso, una fobia, un miedo al tratamiento con el odontólogo. Lamentablemente es una realidad, es algo que afecta o ha acechado a lo largo de la historia a nuestra profesión. Hay que poner las cosas quizás a veces en contexto. Los tiempos han cambiado, las sociedades evolucionan y también las técnicas, las terapéuticas y los procedimientos. No es lo mismo la odontología de hace 50 o 40 años que la odontología actual. Entonces, es comprensible que algunas veces reiteradamente los pacientes comentan eso. Y ni siquiera podemos echarle la culpa, ¿verdad? A nuestros colegas, a nuestros antecesores, a predecesores en la práctica odontológica, porque también las herramientas de las que disponían eran limitadas. Culturalmente, los países éramos muy diferentes y los enfoques de atención en salud también eran muy distintos. Entonces, todo esto confluye para que suceda esto, ¿verdad? La odontología ha sido históricamente asociada a hacer un tratamiento doloroso, un tratamiento difícil que puede ser incluso traumático, sobre todo para los infantes, para los pacientes pequeñitos. Ahora, vamos a ver, vamos a partir la cosa en dos. En primer lugar, en la odontología moderna, si bien es cierto, pues siempre se requiere hacer cirugías y procedimientos que a veces son invasivos y que pueden tener molestias o dolor posoperatorio, también es cierto es que la terapéutica ha avanzado mucho. Entonces, ahora, por ejemplo, en odontología y en cirugía, contamos muchas veces con el apoyo de anestesiólogos o médicos especializados en el manejo justamente de la ansiedad y el dolor, que nos pueden ayudar a nosotros, los profesionales de la odontología, a que los pacientes puedan recibir sus tratamientos con mucho menores cuadros de ansiedad o de estrés. Y, pues, obviamente un paciente en esos entornos se va a sentir mucho mejor y ya va a ser mucho menos probable que desarrolle estos miedos o fobias. En el caso de los niños, de los pacientes pequeñitos, ¿verdad? De hecho, es muy buena idea. Más adelante vamos a hacer, vamos a invitar a un odontopediatra, a un odontopediatra para hacer un video y vamos a platicar este tema. Pero quiero dar mi punto de vista rápidamente. Ellos ahora tienen herramientas espectaculares, entrenamientos maravillosos para manejar la ansiedad y el temor en los pacientes pediátricos y los llevan realmente, es una maravilla, es casi magia lo que hacen ahora los odontopediatras atendiendo a los pacientes pequeñitos. Realmente los integran, los niños quedan muy contentos, les enseñan a cuidarse sus dientes. Entonces, estos niños van a tener menos problemas y menos tratamientos difíciles a medida que vayan creciendo y, por ende, el desarrollo de una fobia va a ser mucho menos probable. Sustos que dan gusto. Entonces, pues con mi suscriptora que hace el comentario, pues la entiendo, realmente me identifico con ella, ¿verdad? La invito a que se acerque a Buc, un odontólogo de su confianza, pueda platicar con él de su miedo, de su fobia y se va a dar cuenta de que ahora hay alternativas para que pueda recibir un tratamiento odontológico de calidad. Si necesita este tipo de tratamiento, le urge pues que lo haga, va a mejorar su calidad de vida y va a poder superar estas situaciones que le pasaron lamentablemente en el pasado y que ahora realmente ya no deberían suceder porque las herramientas con las que contamos ya son mucho mejores. Siempre te invito a que te suscribas al canal, nos apoyas y nos ayudas mucho. Dale click también, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo nuevos videos. Si el video te es útil o sabes a alguien que le puede servir, pues compártelo en tus redes sociales o envíaselo directamente por mensajería ya que el objetivo de este canal justamente es ese, ¿verdad? Traer, brindar educación odontológica a ustedes que son pues mis suscriptores, mi público y pues les agradezco realmente que se tomen el tiempo de ver estos videos. Me motiva a seguir adelante haciendo videos. Es gratificante realmente ver que estos comentarios, que estos videos les sirven a lo largo del mundo, a las personas para tener una idea más clara de lo que es el mundo de la odontología. Soy el Dr. Alex y nos vemos pronto en un nuevo video.